Esta semana el portal web del lector ofrece recomendaciones de lectura de no ficción para adultos. País Nómadas Supervivientes del siglo XXI cuenta como miles de temporeros estadounidenses se lanzan a la carretera en protesta por sus precarias condiciones y la autora profundiza en su historia. En primera persona es un repaso de un itinerario personal, testimonio de una generación que aborda las cuestiones más graves de la cultura contemporánea. Los lectores pueden hacer un recorrido cartográfico por los más terribles e intrigantes asesinatos del siglo XIX con mapas del crimen regreso a los lugares del delito. Por último, Bulos Científicos de la Tierra Plana al coronavirus explica por qué nos atraen las teorías de la conspiración.